Fraternidad, Tobas, Central 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 Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Nunca, ya que Dios ¡Ay, me dices que me dices que te vas, me dices que te vas, me dices que te vas, sándate, puedes sándate ya! Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Unca, ya que Dios, Fraternidad, Tobas, Central ¡Ay, me dices que te vas, mi amor! ¡Ay, me dices que te vas, me dices que te vas, mi amor! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!